3 verso 2 y luego Génesis 35 del 1 al 7 Ha pasado el tiempo, quiero decirles que ya próximamente estaremos abriendo o dándole apertura a los salones de escuela dominical según como nos lo están dando ya, este tiempo de que los niños estén aquí en este servicio se va a terminar, vamos a hacer la apertura pronto, ya les diré cuando hermanos, estamos teniendo contacto con el precinto y con las autoridades para que no tengamos ninguna circunstancia que nos prohíba hacer las cosas debidamente entonces ya les estaré informando, amén, bueno vamos ahí a la palabra del Señor gracias hermanos, gracias por sus oraciones, gracias por su respaldo gracias por su comprensión, gracias por su paciencia a favor mío en cuanto a que tengo una gran responsabilidad como presidente de la corporación Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, ahora que fui reelegido pues tengo otro periodo de 3 años pero yo sé que ustedes van a seguir orando a mi favor gracias hermano Gustavo por poner ese ejemplo de que cuando Moisés levantaba las manos era cuando el pueblo perebalecía pero allá no habían dos hombres ayudándoles a levantar sus manos, yo creo que aquí hay más de 200 personas que me van a ayudar a orar, amén, es un gran desafío, estamos en tiempos muy difíciles pero yo sé que con ustedes lo lograremos, amén, les dije hermanos soy feliz siendo pastor de esta congregación y yo sé que cada uno de ustedes es algo muy especial para mí y para mi esposa, ustedes hacen parte, los amamos como hijos que son en nosotros espiritualmente que Dios les bendiga, amén bueno vamos allá a la palabra Habacuc capítulo 3 verso 2 dice oh Jehová vamos todos oh Jehová he oído tu palabra y temí oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer en la ira acuérdate de la misericordia Génesis 35 del 1 al 7 dice voy leyendo dijo Dios a Jacob, dijo Dios a Jacob levántate y sube a Betel y quédate allí, quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiados y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas y Jacob los escondió de abajo de una encina que estaba junto a Siquem y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían a sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob y llegó Jacob a Luz que está en tierra de Canaán, esta es Betel y todo el pueblo que con él estaba, leamos todos el 7 y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, el Dios de Betel porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano oremos Padre Celestial te damos gracias en esta hora por este momento tan especial por el momento que tenemos ahora, ahora de tomar tu palabra de recibir tu palabra Señor, que tu palabra corra y sea glorificada Señor te pido que la implantes en cada corazón que llegue a cada vida Padre Santo y que dé el efecto por el cual tu la envías Señor te ruego por favor que esta palabra lleve o para cada familia algo especial te lo pido en el nombre de Jesús, amén siéntese por favor, gloria al Señor Jesús bien aquí hemos tomado dos pasajes bíblicos porque estamos enfocados en este mes en el tema aviva tu obra y hemos tomado como base bíblica justamente el pasaje que está en Habacuc capítulo 3 verso 2 y el profeta dice oh Jehová he oído tu palabra y esa palabra produjo un efecto y temí y lanzó una petición a Dios diciendo diciendo aviva Dios mío aviva tu obra en medio de los tiempos ahora en medio de estos tiempos hazla conocer tu obra y en la ira acuérdate de la misericordia quiero que decirles que hemos tomado este mes el tema aviva tu obra y esto está enfocado en dos premisas primero en el enfoque de que Dios avive la obra que Él ha hecho en cada uno de nosotros y que nosotros mismos avivemos nuestra llama de la pasión, de la devoción y del fervor hacia nuestro Dios es decir avivar nuestra obra es un trabajo que Dios quiere hacer pero es un trabajo que nosotros también tenemos que disponernos a hacer ahora bien importante nosotros sabemos que lo que estaba diciendo el profeta era una palabra que recibió de Dios y nosotros tenemos que saber que si nosotros que si Dios nos habla Dios nos muestra más o menos el panorama de lo que Él va a hacer de lo que Él va a ejecutar cuando el profeta Habacuc recibió la palabra recibió una palabra dura una palabra de juicio una palabra que iba a dar como resultado un juicio pero antes del juicio entonces el profeta recibe la información y dice oí tu palabra y temí llegó temor a mi corazón y ese temor lanzó entonces antes de que venga el juicio antes de que venga lo peor Señor ten misericordia a nosotros pero antes de esa misericordia aviva tu obra en medio de los tiempos sabe usted que que sobre esta tierra viene juicio que está preparado algo terrible para esta tierra pero que antes de que ocurra eso el profeta le dice Señor acuérdate de la misericordia cuando venga el juicio pero antes de eso Él entonces en medio de los tiempos Dios pide de que se avive su obra aviva tu obra en medio de los tiempos y yo quiero decirle a esta congregación que todos los que estamos aquí estamos porque Dios comenzó una obra en nosotros oh yo no sé cuánto tiempo llevas tú siendo tratado por Dios pero Dios comenzó una obra en tu vida y Él la va a terminar y alguien tiene que decir amén estamos en las manos del Señor somos barro en las manos del Señor y Él está haciendo una obra perfecta en nosotros y nosotros tenemos que ser disponibles dispuestos, maleables en las manos del Señor para que Él termine su obra perfecta cuantos dicen amén ahora hermano dispóngase usted Dios comenzó una obra la quiere perfeccionar la quiere terminar ha percibido de esto dice Filipenses 1.6 ha percibido de esto de que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo pero tenemos que ser voluntariosos tenemos que ser proactivos en que Dios siga trabajando con nosotros y depende de ti depende de mí depende de lo audible que seas a la palabra de Dios y depende de lo sensible que seas al Espíritu de Dios he dicho anteriormente hermano que cuando llegues a este lugar lo primero que tenemos que hacer es exaltar al Dios del cielo tributarle gloria y honra y poder a Él hermano y adorarle en la hermosura de la santidad expresarle nuestra pasión devoción y fervor a Él porque esto prepara nuestras vidas para que el Señor ministre con su palabra su palabra es como martillo que quebranta la piedra su palabra es como fuego que quema la escoria su palabra es como agua que limpia la inmundicia su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma al espíritu los tuétanos y las coyunturas y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón su palabra es verdad hermano y esta palabra hace un efecto en nosotros y hemos sido transformados hemos sido cambiados por el poder de su palabra ahora nosotros pensamos diferente ahora hablamos diferente ahora sentimos diferente ahora actuamos diferente cuantos dicen si amén es que Dios ha hecho algo en mí o su obra está respaldada en mis obras hoy día yo muestro con mis obras yo muestro con mi manera de pensar con mi manera de hablar con mi manera de actuar yo muestro la obra de Dios en mí y entiendo hermano que usted está mostrando eso ante su familia ante sus hijos ante los que le conocen están viendo algo diferente en usted y es que Dios está trabajando en usted con su palabra y con su espíritu y eso tiene que seguir siendo o una obra permanente en nosotros cuantos dicen ¡Gloria a Dios! miren observen hermanos observen el profeta fue alertado por la palabra de Dios y dijo y temí tuvo temor porque supo lo que vendría y pero él dijo Señor aviva aviva tu obra y yo le quiero decir a todos los que están aquí si Dios comenzó una obra en ti por favor por favor prepárate únete al propósito de este mes a que usted permita que el Señor avive su obra en usted que ese que ese fuego de la presencia de Dios sea mayor sea mayúsculo en su vida ahora ¿cómo vamos a hacerlo hermano? propóngase propóngase usted a dejarse a ser sensible a la palabra de Dios ahora es importante que sepamos esto ¿cómo lo vamos a hacer? bueno mire Dios no va a avivar al mundo Dios va a avivar su pueblo el profeta dijo aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos dala a conocer tu obra dala a conocer y él está trabajando contigo y conmigo y él quiere dar a conocer esa obra para que vengan al conocimiento de él para alcanzar más personas de hecho si nosotros logramos avivar la obra de Dios en nosotros esa influencia alcanzará para todos los que están a nuestro alrededor nosotros quiero decirle hermano ninguno de nosotros los que estamos aquí podemos estar satisfechos con la obra de Dios en nuestra vida creo que necesitamos más creo que necesitamos que el Señor siga obrando en cada uno de nosotros porque de una manera se puede demostrar que Dios está actuando en nosotros y es cuando nosotros cuando la obra del Señor se ve totalmente en nosotros y la obra del Señor se refleja en otros a través de nosotros es decir que nosotros somos influencia para otros y que sepamos nosotros que cuando el Señor actúa en nosotros esto es una obra que actúa no solamente nosotros sino en los que están a nuestro alrededor por eso es importante entonces si aquí ahora antes de que venga ese juicio lo que el Señor quiere es un avivamiento donde va a comenzar el avivamiento por los suyos por los que el Señor con los que el Señor está trabajando entonces el Señor va a avivar su obra va a avivar los suyos va a avivar su pueblo pero bien importante que nosotros escuchemos la invitación que el Señor quiere empezar a trabajar por un avivamiento y por donde va a comenzar entonces va a comenzar por la familia por la familia hermanos y eso es lo que quiero que miremos como fue que el Señor preparó un avivamiento para una familia y por eso leímos el Génesis capítulo 35 vimos la manera como Dios le dijo a Jacob después de que había salido de allá de donde había vivido tantos años con su tío Naval allá había vivido con él pero ahora tenía una nueva expectativa ahora tenía que crear su propia familia tenía que levantar su propia familia después del encuentro que tiene con su hermano ahí es cuando Dios le da instrucciones precisas a Jacob de cómo tener un vivir un avivamiento familiar y eso es lo que quiero hablar en estos minutos antes de que nos vayamos a almorzar primero lo primero que le dice Dios a Jacob es que ya que salió de donde su tío vaya a un lugar a cuál lugar ahí le dice Dios a Jacob levántate y sube a Betel Betel fue el lugar donde él se encontró por primera vez con Dios un encuentro personal un encuentro donde él vio la escalera del cielo a la tierra ángeles subían ángeles bajaban ahí se dio cuenta y ese día bendijo ese lugar Betel significa casa de Dios casa de Dios significa Betel y el Señor le dijo a Jacob ve con tu familia ve con todos y sube a ese lugar allá a la casa de Dios y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano es decir ahí donde donde te encontraste conmigo ahora quiero que tengas un altar y eso es lo que quiero que entendamos lo segundo que le dice Dios a Jacob es que levante un altar ahí en Betel y esto de altar hermano quiero que tengamos entendido porque esto es muy corriente en el pasaje que acabamos de leer es muy común diciéndole Dios a Jacob levanta un altar y es que ahí en tu casa ahí en esta iglesia debe haber un altar es un lugar de encuentro es un lugar donde yo vengo a encontrarme con Dios donde yo vengo a manifestarme delante de Dios y toda persona que llega delante de la presencia de Dios nunca se va como llegó hermano sale diferente hay un cambio hay una transformación hay algo que ocurre toda persona que entra en la presencia de Dios acuérdense lo que pasó aquella vez cuando saqueo Jesús le dijo saqueo desciende pronto porque hoy es necesario que yo pose en tu casa y cuando llegó Jesús a la casa allí de saqueo saqueo cambió fue transformado hermano fue algo impresionante algo sobrenatural saqueo fue otra persona inmediatamente cambió todos esos intereses económicos toda esa ambición todo eso se le quitó y el Señor dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa y yo creo que Dios usted tiene una familia usted tiene un lugar donde vive con su familia usted tiene que decir como dijo saqueo ha llegado la salvación a esta casa y ha empezado un cambio a una transformación porque todo aquel que llega pero le recomiendo tener en su casa un altar un altar es un lugar de encuentro y es un altar un altar es un lugar de sacrificio es un lugar donde se pone leña y ya lo he dicho hermano el altar la leña es todo aquello que no sirve en nosotros que se debe quemar y cuando eso se quema hay avivamiento cuando salen aquellas actitudes aquellas cosas aquellas hermano cosas que están metidas por nosotros por años mal genio malas actitudes malas palabras situaciones hermano que estamos viviendo eso tiene que quemarse y para eso es que el Señor pide que haya un altar un altar en ese hogar un altar en esa casa y no solamente eso hermano vea lo que dice aquí hermano le dijo el Señor ya tú tuviste un encuentro conmigo yo me mostré a ti ya sabes que soy tu salvador ya sabes que ahora estás muy cerquita al cielo ya sabes que tengo ángeles para bendecirte ángeles para prosperarte ángeles para darte lo que tú quieras porque con Jesucristo nosotros tenemos garantizada mucha salud mucha prosperidad mucha bendición para nuestros hijos mucha paz para nuestro hogar mucha cuántos dicen amén a eso el Señor se lo recordó cuando huía de tu hermano yo me encontré contigo y ese día hice que los ángeles bajaran y te trajeran muchas bendiciones porque te escogí hermano usted ha sido escogido por Dios su familia ha sido escogida por Dios para que habite la gloria de Dios en tu casa amén y tienes garantía hermano de mucha bendición de mucha vida y vida en abundancia mucha paz mucha prosperidad mucha salud mucha bendición aún en tus hijos oh por favor diga amén a eso eso se lo mostró Dios a Jacob pero Jacob siguió allí a donde tenía que ir ahora Dios después de un encuentro más más cercano con más más especial más con mucha madurez más entonces Dios le habla quizás ahora Jacob es más sensible a la voz de Dios porque cada vez que usted se acerca más a Dios cada vez Dios lo hace más sensible a su palabra a su espíritu usted madura en la relación con Dios usted como que entiende ya es más se acostumbra más a su palabra más a lo que lo conoce más y por lo tanto usted da más de usted para él aquí que pasa entonces le dicen vas a volver a ese lugar donde tuviste encuentro conmigo en ese momento Jacob no sabía construir un altar pero le dice vas a construir un altar es un lugar de encuentro es un lugar donde tú tienes que presentarte aquí delante de mí pero ahora tienes que hacer un sacrificio y el sacrificio que tenemos que hacer nosotros es justamente poner sobre ese altar lo que dijo Pablo en Romanos 12 1 os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional no se conformen a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta eso que quiere decir que nosotros tenemos ahora hermano en nuestra casa en nuestra vida en esta iglesia tenemos un altar y ese altar es un lugar de encuentro donde yo vengo a quemar lo que no le agrada a Dios toda inmundicia todo aquello que no haga parte de esto hermano mire como dice el capítulo 3 de Colosenses por favor mire esa palabra allí hermano que es lo que tenemos que quemar aquí lo dice claramente el capítulo 3 del libro de Colosenses capítulo 3 dice allí hermano verso 5 haced pues morir lo terrenal fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia a los cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas pero ahora dejad también quemen esto quemen la ira quemen el enojo quemen la malicia quemen la balfemia palabras deshonestas de vuestra boca hay que quemar todo eso ahí está la lista hermano toda mala palabra toda mala actitud todo aquello que venga allí hermano eso que usted sabe que no le sirve para el crecimiento que no está bien que apaga el fervor a Dios eso hay que quemarlo en el nombre de Jesús en ese altar por eso le dijo allí hermano Dios a Jacob levántate y sube a Betel quédate allí y haz allí un altar al Dios que se apareció cuando huías de tu hermano número 3 que es lo que hay que hacer ahora lo primero es saliste de donde estabas ve allí a Betel y cuando llegues a Betel vas a hacer un altar y ya sabes para que es el altar es para quemar número 3 vas a quitar ahora los dioses ajenos verso 2 entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros que dioses ajenos hay en nuestra casa que ídolos hay ahí que cosas son más importantes que la presencia de Dios es lo que el Señor está diciendo aquí ahora vamos a mirar aquí lo que dice segunda de Corintios capítulo 6 verso número 16 6 16 de segunda de Corintios dice dice y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos porque vosotros sois el templo del Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salid de en medio de ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos dice el Señor no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros Padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Dios todopoderoso el que todo lo puede el único suficiente es el que dice estas cosas pero hay que quitar la idolatría ahora que ídolos hay en tu casa que cosas están quitándole el lugar a Dios eso se llama ídolo que cosas hay en tu casa que cosas que ídolo tienen tus hijos que ídolo tienes tu hermana tu hermano que ídolo tienes en tu casa el Señor le dijo a quien a Jacob le dijo quiero que quites los dioses ajenos que hay entre vosotros quiero que te deshagas porque quiero traer avivamiento a tu hogar a tu casa porque quiero dar a conocer mi obra en medio de los tiempos antes del juicio cuando yo deba tener misericordia quiero avivamiento en mi casa quiero avivamiento con los míos quiero avivamiento con mi pueblo Abacú lo pidió aviva tu obra en medio de los tiempos y ahí está entonces Dios diciéndole a Jacob quiero que saques los ídolos que ídolos podemos hablar esos juegos electrónicos algunos programas de televisión algunas situaciones hermano algunas diferencias que hay allí orgullo entre el esposo y la esposa quizá la discusión aquí la discusión allá eso tiene que quemarse eso tiene que sacarse de casa eso no deja crear un avivamiento por eso en esta mañana quiero que entendamos si queremos avivamiento tenemos que llegar a Betel que es convertir nuestras casas en una casa de Dios segundo tenemos que levantar un altar y ahí quemar todo aquello ahora estoy pensando en lo que pasó allá en Éfeso en Éfeso había una 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 diosa llamada Diana de los Efesios era muy querida era muy amada era un ídolo en esa ciudad pero llegó el Señor Jesucristo llegó la palabra de Dios y sabe que hicieron los de Éfeso vinieron y quemaron todos los libros que hablaban de eso de esa idolatría tomaron todos los ídolos que tenían y los quemaron dice que quemaron una cantidad de cosas muy valiosas mucho dinero y lo quemaron eso hizo una ciudad eso tenemos que hacer nosotros cuando llegues este día a tu casa hermano que estás aquí y hermana que estás aquí pregúntate que ídolos tengo yo aquí en la casa y el Señor te va a decir que ídolos hay en la casa hermano Dios tiene que saber que nuestros hijos escuche bien nuestros hijos óigame bien pueden llegar a tener algo que les agrada a Dios que estás haciendo tú tienes que tener un control del internet en tu casa tú tienes que tener un control de los aparatos electrónicos en tu casa tú tienes que tener el control en la mano muy listo porque cualquier cosa usted no puede ver por televisión se le puede meter un ídolo hermano el ídolo aquellos ídolos que vienen es a destruir a matar y a robar pero estamos conscientes en esta mañana de que esta iglesia está siendo consciente de la palabra que está escuchando en este día amén cuatro limpien y muden sus vestidos estamos hablando de un sistema de avivamiento cómo lo vamos a lograr ah ya sabemos el Señor nos sacó del mundo y nos trajo a casa de Dios estamos en la casa de Dios ahora el Señor nos dice levanten un altar y quemen lo que no sirve número tres quiten los ídolos número cuatro limpiense y muden sus vestidos miren bien aquí en el capítulo seis de segunda de Corintios donde estábamos leyendo dice no toquéis lo inmundo anden limpios no toquen lo inmundo y dice y yo lo recibiré a ustedes y seré para ustedes padres y ustedes me serán hijos e hijas dice el Dios todopoderoso y el capítulo siete verso uno dice así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu no se deje engañar el mundo tiene sus filosofías tiene sus argumentos hermano la radio la televisión la política todo tiene un sistema todo preparado hermano un sistema que va a llegar al globalismo y usted no puede dejarse contaminar de eso nosotros no dependemos del mundo nosotros dependemos de Dios nosotros pertenecemos no a la nación bajo la administración de los Estados Unidos sino que nosotros tenemos un régimen y viene del cielo oh nosotros somos nación santa tenemos una constitución diferente la constitución nuestra la que nos rige es la palabra de Dios y no la constitución y las enmiendas de la constitución de los Estados Unidos nosotros no nos vamos a dejar llevar de eso oh hermano ya están diciendo por allí que importa usted que su hijo tiene que entender que hay que darle oportunidad a los que tienen allí problemas de identidad de sexo y de todo esto usted no tiene que dejarse llevar de eso usted tiene que enseñarle a sus hijos que Dios creó al hombre y a la mujer y que o eres hombre o eres mujer esto es tenemos que darle identidad así el mundo diga así lo diga lo que digan hermano nosotros tenemos una constitución y Dios creó al hombre y a la mujer amén hombre varón y hembra los hizo y eso es así y así se quedará a veces me gustaría que yo sé que uno se puede meter en problemas y llega a hablar de esto pero si a mí me dieran la oportunidad de hablar de eso yo le digo muéstreme un animal homosexual a ver un perro homosexual una perrita homosexual no usted no va a ver ¿qué tal un pájaro loco por ahí? usted no ha visto eso no se ve eso cada uno conserva su naturaleza como fue creado eso es puro engaño de Satanás puro engaño de Satanás eso es engaño de Satanás no se deje engañar ahora voy a decirles algo hermano cuando el Señor dice límpiense mudad vuestros vestidos hermano es que no nos vistamos las ropas que viste el mundo no nos dejemos llevar por lo que la justicia que manda el mundo hermano la gente se pone trapos de justicia que son trapos de inmundicia para justificar el pecado porque hay de lo que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno eso está ya en el mundo hermano un revuelto terrible pero usted y yo tenemos una palabra firme una palabra básica una palabra que es verdad que hay donde están los principios morales los principios para la familia los principios para los hijos y usted tiene que ser radical con eso aquí respetamos a Dios aquí respetamos su palabra en esta casa aquí óyeme bien hermano y le voy a decir dentro de su casa usted es óigame bien dentro de su casa del perímetro que tiene que ver su casa usted padre y usted madre son los gobernantes de esa casa ahí no manda el gobierno de los Estados Unidos ahí no la sociedad que está afuera no manda ahí los gobernantes no mandan ahí no se pueden meter a decirle cómo es que usted tiene que hacer cómo tiene que gobernar su casa porque usted ya sabe que en su casa hay un gobernante y se llama Jesús de Nazaret y tiene una constitución y es su bendita palabra amén el Señor dice entonces en cada casa tiene que haber un altar tenemos que adorar al Señor Jesucristo pero tenemos que quemar todo lo que no le agrade a Él yo les voy a recordar una vez más en una ocasión hubo un hermano que estaba mal espiritualmente y yo no quería perderse y sabe que me dijo Pastor Vía sabe que yo no quiero seguir con la vida que estoy llevando sabe que Pastor me va a deshacer del ídolo que tengo y cuál es el ídolo me trajo allí el Betamax y toda una garra de películas así eran como 20, 30 películas de las últimas ahí las tenía en colección y tenía el lugar el aparato y me lo trajo a mí aquí a la iglesia y me lo trajo y yo Pastor este es el ídolo que me está dañando mi vida esto es lo que me tiene mal espiritualmente sabe que se lo traigo aquí mira el que hace y yo dije uy ese aparato vale plata y esas películas en ese tiempo estaban esas tiendas donde se rentaban películas en ese tiempo ¿cómo se llamaban esas tiendas? ah si saben ¿no? ¿cómo es que se llaman? se me olvidó el nombre alguien ya dígalo sinvergüenza eso eso allá y yo dije ¿sabe qué dije yo? ¿sabe qué dije yo? ¿sabe qué dije yo? por cada película se me pueden dar un buen dinerito y hacemos una ofrenda para la iglesia y yo claro esa cantidad de películas deben valer plata hermano y esa noche se quedó eso en mi casa allá quedó en mi casa ahí adentro de mi apartamento esa noche yo estaba durmiendo hermano y sentí que por la puerta se entró un hombre inmenso feo un diablo un demonio y venía contra mí y yo me desperté pero así con mi corazón latiendo y cuando yo me lanté hermano ahí fue cuando el espíritu me dijo revisa tu casa ¿qué tienes en tu casa? se te metió un ídolo le abriste la puerta a un ídolo sacala sabe que a esa hora de la madrugada tomé esas películas las metí en una bolsa negra y a la basura es más eso no había ir para la basura tiene que quemarlo porque Dios quiere que quememos esos ídolos que nos apartan o cosas que no nos dejan crecer espiritualmente que nos quitan la oración hermano que nos quitan la comunión con Dios y se la quitan a sus hijos si usted se pone a ver una película sus hijos van a ver esa película si usted se pone a jugar jueguito sus hijos van a ponerse a jugar con usted jueguito si usted anda loco o loca sus hijos van a seguir su locura hay que sacar esos ídolos de casa eso es lo que está diciendo aquí el Señor quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros quiten eso porque quiero avivamiento en cada casa límpiense límpiense muden sus vestidos quiten eso que no les sirve hay tanta apariencia en nosotros hermano mire hay mujeres que son tan vanidosas y hombres tan orgullosos tan soberbios tan altivos tan machistas eso no es de Dios eso es un ídolo un ídolo claro y si usted no se despoja de su ídolo su hijo su hija va a seguir ese ídolo más fuerte de lo que usted lo tiene el quinto consejo para un avivamiento está aquí levantémonos y subamos a Betel haré allí altar al Dios que me respondió el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino en que ha andado el Dios que va con nosotros el Dios que guarda mi vida y guarda mis hijos el Dios que guarda nuestro hogar que desde que lo conocimos hermanos hermano ha venido mucho bien a nuestras vidas a nuestras familias a nuestros hijos cuántas cosas pueden venir hermano yo quiero decirle esto yo quiero decirle esto ellos Jacob escuchó esa palabra y quiero que sepan que esto dio un resultado dio un avivamiento y a eso me voy a referir ahora primero fueron guardados de sus enemigos verso 5 y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob hay demonios hay espíritus persiguiendo su casa quieren meterse a su casa quieren meterse al corazón suyo al corazón de su esposa al corazón de sus hijos quiere hacer cosas y sabe que usted tiene que tener cuidado porque por ahí hermano una puerta un ídolo que tengas ahí en tu casa por ahí se mete y eso va a ser algo grande se puede meter usted se pone a mirar hermano que si usted le entrega le da libertad a esos aparatos electrónicos a su hijo hermano como es posible que usted pueda llegar a ser a creer que usted está haciéndole un bien a su hijo entregándole un aparato electrónico sabiendo de que eso puede acabar con la vida de su hijo miren por un juego electrónico Satanás es tan astuto que está usando la tecnología para trabajar para meterse esos son los enemigos pero que fue lo que dijo lo que está comprobando aquí dice que los enemigos de Jacob no pudieron entrar no pudieron venir contra él ¿por qué? porque Dios los mantuvo a regla y no persiguieron a los hijos de Jacob esos enemigos no persiguieron no van a entrar a tu casa usted sabe lo que está pasando hermano usted sabe lo que reciben sus hijos de la escuela si usted no ora por ellos cuando sus hijos vayan a la escuela una madre tiene que quedarse ahí en rodillas y decirle Señor guarda a mi hijo que ningún espíritu se entre hermano ¿sabe qué? hay espíritus inmundos en las escuelas que se están metiendo en los niños y uno contamina al otro y aparecen con algunas actitudes aparecen con algunas situaciones aparecen algunos con ese espíritu de homosexualismo y yo le quiero decir tenga mucho cuidado cuando usted vea algo así algo que está asomando hermano es porque usted ha descuidado el altar en su casa es porque usted ha descuidado su hijo o su hija es porque algo está pasando hermanos mire aquel día nos dimos cuenta de algo mire yo quiero decir dos ejemplos para que usted se cuente lo peligroso que está esto hay una joven una jovencita como de 18 años que llegó donde el juez y el juez le dijo ¿qué es lo que estás haciendo muchachita? ¿cómo así que estás vendiendo placentas a dos mil dólares? si es que en la escuela en la escuela una joven me dijo a mí que me embarazara y que necesitaba me daba dos mil dólares por la placenta del aborto que yo hiciera y que me consiguiera otras y por cada placenta que consiguiera de cualquier muchachita que abortara 400 dólares y como está tan fácil abortar como aquí se permite en esta nación y muchas el aborto y ahora con este nuevo gobierno pues probable más libertad por lo menos con el gobierno de Trón eso se frenó ya no habían fondos federales para el aborto pero ahora volvía otra vez porque ahora hay un libertinaje pero eso ocurrió allá hermanos si nosotros cuidado hermanos que esas cosas se entren a nuestra casa el enemigo quiere entrar quiere comenzar a entrar de alguna manera y si usted hermano mire escuche que fue que es lo que le está diciendo permanentemente Dios aquí a Jacob le está diciendo ve a Betel ve a la casa de Dios ve allá haz el altar haz el altar límpiate despojate de los ídolos porque yo te voy a proteger de esos demonios de esos espíritus para que no entren a tu casa para que tu hijo tu hija hermano se ha guardado usted cree que no hermano el tiempo pasa rápido esos niños van a crecer rápido y cuando tenga 16, 17 años usted va a darse cuenta de lo que le estoy diciendo me gustó me gustó esto que encontré Jacob hizo lo que Dios le dijo y el Señor lo guardó de sus enemigos de sus enemigos usted se ha dado cuenta lo que ha pasado con esos muchachitos que los dejan jugar todo el tiempo que los ponen hermano que no tienen control de sus padres y que comienzan con un jueguito muy sencillo muy usted dice pero ahí hay un trabajo de Satanás sutil porque poco a poco el juego se va poniendo más interesante más interesante más interesante más difícil más difícil hasta que llega al punto en que logra el espíritu a entrar y que hace porque porque trabajó sobre la mamá y el papá ahí estaban y no le pusieron atención al juego ellos se fueron metiendo 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 hermano uno se da cuenta de eso hay gente poniéndole más atención al perro que al hijo cuidan más al perro que al hijo o a los hijos le ponen más atención al cuidado del perrito y no al hijo piensen en esto hermanos limpien sus casas de estos ídolos para que no venga usted no sabe hermano que cuando su hijo lo agarre el mundo muy difícil lo va a soltar por eso Jesús dijo llorar por vosotras y por vuestros hijos le dijo a las madres ahora sucedió dos cosas más llegaron a Betel casa de Dios que es también luz luz y llegó Jacob a luz que está en la tierra de Canaán esta es Betel y todo el pueblo que con él estaba hermano si usted quiere ser salvo asegúrese que usted va con sus hijos porque que tal usted salvo y sus hijos perdidos le gustaría eso usted sabe que hay madres que están sufriendo por eso sabe una cosa hermano una de las cosas que me ha sorprendido a mí durante estos 22 años como pastor aquí es haber visto esas madres aquí en el alto Manhattan que van hermanos y me invitan a mí al velorio de su hijo de 20 22 años porque los mataron porque estaban metidos en drogas porque estaban metidos en acciones ilícitas sabe que hermano yo soy de las personas que voy a las prisiones y cuando voy a las prisiones a visitar a alguien siempre veo una línea pero de mujeres que van a visitar a sus hijos allá donde está el error pues hermano para eso está el Señor aquí y él está diciendo aquí está el Señor óyeme bien te estoy dando la palabra oportuna la palabra eficaz la palabra que usted tiene que tener para que para que tenga cuidado porque hay enemigos contra sus hijos hay enemigos contra su hogar hay enemigos contra su familia Lod era un padre no era muy no era muy metido con Dios y su mamá era una era una mujer mundana era una era una tibia eso era la mujer de Lod una tibia y él tampoco era un hombre muy espiritual pero Dios por su tío Abraham lo libró pero que fue lo que pasó la mamá se perdió pero que ahora él quedó con sus dos hijas no fue sino que él se embriagara para hacer incesto con sus hijas y de ahí salieron dos pueblos que fueron enemigos de Jehová del pueblo de Jehová y fueron los moabitas y el otro fue los los que no no hubo dos pueblos los dos hijos las dos hijas de Lod sacaron dos pueblos los moabitas y los otros se me olvidan los amonitas amon ser escondido invisible los amonitas y los moabitas enemigos siempre del pueblo de Israel eso significa la carne se perdió ese hogar se perdió esa familia que escaparon un día de allá de Sodoma y Gomorra usted sabe qué significa hermano la palabra muy peculiar en todos los rangos del mundo sodomitas ha sido sodomizada sodomizado sabe qué significa eso viene de allá de Sodoma y Gomorra las prácticas que ellos hacían allá el homosexualismo viene de allá pero que tenemos que hacer hermanos tenemos que estar pendientes de esto ahora Jacob hizo caso fue e hizo lo que el Señor le dijo y lo llevó a luz sabe que es luz luz aquí es donde usted ve las cosas claramente hay madres hay padres que están afuera y no se están dando cuenta como Satanás está llevándose a sus hijos para allá pero sabe que aquí se le dice uy muy bien aquí se le dice a Jacob vaya a Betel vaya a Betel qué significa Betel vaya a la casa de Dios vaya a la casa de Dios lleve sus hijos a la casa de Dios algo pasa en la casa de Dios no se quede en su casa traiga los hijos aquí a la casa de Dios porque porque aquí otra vez capítulo lo tercero que hizo Dios fue ahí hermano dijo le dijo le dijo una vez más tres veces le daba diciendo Dios a Jacob ve a Betel y vuelve a edificar un altar y yo le voy a decir aquí hay madres que debe tener un altar en su corazón un altar en su casa y este altar y sería muy bueno que hayan madres que le regalen a Dios una o dos horas por sus hijos qué tal si llegas una hora antes cuál es el problema si llegas aquí a llorar por tus hijos a rogar por tus hijos a crear un altar a quemar aquellos ídolos que están allí y que quieren mire cuando usted ve un hijo rebelde un hijo que no quiere nada con Dios un niño que solamente quiere lo material que solamente quiere hermano tenga mucho cuidado alguien le está trabajando sutilmente a su hijito y sabe que le está metiendo ídolos y aquí está diciendo el Señor si tú haces esto habrá avivamiento qué lindo eso cuando hermano pasan los niños aquí y cuando están aquí cantando lo cantan para el Señor uno los ve que están cantando al Señor sabe que por qué porque están viendo a sus padres que son sinceros con Dios que están sacando la inmundicia de su casa que no están permitiendo que ninguna otra cosa entre sino la gloria de Dios en la casa que siempre sea honrado el Señor con todo lo que hacemos con todo lo que vemos con todo lo que decimos el comportamiento ese trato entre el esposo y la esposa eso es lo que dice entonces esto va hermano esto va en ascenso bajo la bendición de Dios edificó un altar donde estuvo Dios con ellos así termina el avivamiento porque ya no es Betel sino el Betel la último verso 7 y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel cuando usted lea la palabra el en la Biblia usted se da cuenta que eso significa Dios el significa Dios Betel casa de Dios es decir el Dios de la casa de Dios lo conocerás cuando hayas alcanzado estas cosas que el Señor porque allí había aparecido Dios cuando huía de su hermano entonces quieren avivamiento hermanos queremos avivamiento queremos que el Señor avive su obra en nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer vamos a salir vamos a salir completamente de donde nos sacó el Señor y vamos a llegar a Betel a su casa a su presencia y vamos a levantar un altar y vamos a sacar todos los ídolos todos los todo lo que tiene que ver con eso vamos a limpiarnos de toda inmundicia amén y vamos a vamos a acercarnos a Él a la casa de Dios levantémonos y vamos a la casa de Dios no es tiempo de quedarnos allá es tiempo de venir a la casa de Dios traer nuestros hijos para que para que el Señor los guarde los cuide yo algunos de ustedes me lo agradecerán algún día que yo les hable así le voy a pedir un favor los espíritus se transmiten sin que usted se dé cuenta pero si hay un niño con un espíritu de homosexualismo porque porque en su casa hay una situación allí hay una potestad de homosexualismo allí y llega y hay un niño que llega a la escuela eso se transmite directamente directamente pero usted tiene que tener a su hijo protegido con un cerco él no se puede proteger él solo la responsabilidad es suya madre y suyo padre lo único que usted puede hacer es levantar un altar permanente en su casa bendecir a su hijo que el padre y la madre vayan allá mientras el niño duerme y comiencen a limpiar su mente su corazón su alma su espíritu y decirle Señor bendigo a mi hijo lo bendigo Señor que sea para ti y no para el mundo que sea una vida donde se deposite el espíritu de Dios y no el pecado y la inmundicia que no sea un recipiente para el pecado para el alcoholismo para la droga para todas esas cosas que no sea un instrumento de Satanás para el homosexualismo te daría mucha mucho hermanos quiero decirles esto ya termino porque ahora me acordé un padre fue donde el juez porque porque no podía entender como sus dos hijas jóvenes jóvenes hermano podían tener 17 16 años viviendo en su propia casa comenzaron a tocarse y comenzaron a tener ellas mismas una atracción entre hermanas ese padre estaba volviéndose loco no sabía como por como había sucedido eso que sus dos hijas ahora tengan un deseo el uno por el otro de una manera sexual eso me aterra y ese padre no sabía que hacer pero ustedes ya saben que hay que hacer y yo quisiera que usted esta mañana se ponga en pie esta tarde se ponga en pie y levante sus manos y le diga al Señor Señor Jesús voy a traer un avivamiento a mi casa es que usted es el que la puede traer aviva tu obra hermano y hermana aviva y yo le quiero decir aquí hay padres aquí madres que tienen a sus hijos perdidos que tienen a sus hijos perdidos que si se mueren se van para el infierno yo le pido en el favor a usted en esta mañana que no sean muertos porque usted esta aquí que Dios quiere colocar temor en su corazón oí dijo el profeta oí tu palabra y temí y dije aviva tu obra Señor y es lo que quiero que digas tú ahora mismo aviva tu obra que comenzaste en mi vida ahora dígalo hermano tiene que comenzar en usted Señor aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de estos tiempos aviva tu obra Señor dale a conocer Jesús usaba en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oh alabanzas bendito sea tu nombre oh Dios mío ayúdanos Señor ayúdanos Señor Jesucristo que esta palabra oh sea una campana sea una alarma Señor a cada uno de los que están aquí Señor joder Gracias por ver el video